El Ministerio de Educación de Estelí, a través de competencias de lengua y literatura, conoció quiénes son las y los estudiantes que representarán a este departamento en las Olimpiadas Nacionales. En primer lugar, de sexto grado, está el niño Hagnet Arón Armas Rugama, del Colegio Nuestra Señora del Rosario, con un puntaje de 95. De noveno grado, Denise Mercedes Peralta Irías, del Instituto Marista Padre Andrés Güeller, con un puntaje de 95. De Condega, sí. Y en onceavo lugar, o sea, quinto año, Meilin Sugeir Ramírez Vázquez, con 95, del Instituto Reino de Suecia de Estelí. Compitieron los mejores en esta disciplina, sin importar si son de centros privados, subvencionados o públicos. Señalamos que se impusieron las mujeres. Y muy feliz porque en realidad fue una Olimpiada que estuvieron muy dura porque los demás compañeros de los demás municipios eran muy buenos. Y no importa el lugar en el que nosotros estudiamos, sino las capacidades que nosotros tenemos como estudiantes. Además, confío mucho en la palabra de Dios que dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y en realidad hoy demostré que puedo hacer grandes cosas. ¿Qué significa para vos esto? Bastante, porque me costó aprender el trabajo. ¿Qué pudieras decir vos sobre este a los demás estudiantes que a lo mejor no se atreven a esto? Que pongan su esfuerzo porque todos, todos pueden. Próximamente el Ministerio de Educación estará dando a conocer quiénes son las o los que representarán a este departamento en matemática. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.